Señora ministra, señorías, en una reciente comisión de la reconstrucción, uno de los comparecientes hacía un símil que me llamó la atención. Decía que nuestra sociedad acababa de tener un infarto y que si éramos responsables como sociedad debíamos actuar como actuamos como personas cuando recibimos un infarto. Deberíamos plantearnos cambiar de vida y modificar nuestros hábitos. Lo digo al uso del tema que quiero tratar, que es precisamente el de la despoblación y el equilibrio territorial que hay en España. Previamente a esta crisis habíamos constatado ya, tras muchos años de estudios y muchos años de trabajos, la existencia en España de dos realidades muy distintas, que la que hemos dado en calificar la España desarrollada y la España infradesarrollada o vaciada, que habían generado un incumplimiento gravísimo, tanto de la Constitución española en sus artículos 138 y 139, como de los mandatos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, contenidos en su artículo 174, y ambos reglamentos jurídicos y legales nos ordenan o nos constatan procurar el equilibrio territorial y la cohesión entre las distintas regiones y territorios de España y de Europa. Eso realmente, en las últimas cuatro décadas, desde nuestra incorporación a Europa, que podríamos contar como referencia, no ha sido tenido en cuenta y no se ha ido cumpliendo. Ha habido un progresivo acercamiento de España como país al conjunto de la media de la Unión Europea, pero internamente en España se ha producido un incremento o una mayor polarización de las diferencias entre estos territorios, en contra de la finalidad de los fondos que hemos estado recibiendo, precisamente, de la Unión Europea. Bueno, pues consideramos que la salida a esta crisis sanitaria, económica y social que ha producido el COVID-19, pues obviamente no puede dejar atrás, no puede olvidarse de los problemas que previamente habíamos detectado y que habíamos decidido acometer de forma prioritaria en España. Y uno de ellos, para nosotros el principal, era precisamente este del desequilibrio territorial. Y es hora de actuar, y no tanto de programar o de estudiar, porque es una cuestión ya previamente muy estudiada, y es hora de actuar porque probablemente, dada la situación y con los fondos que supuestamente va a destinar a Europa como músculo financiero en su tratado de recuperación de Europa, si no se actúa ahora y si se dejan pasar otras décadas, como probablemente tenga que suceder, porque ahora tendremos cuatro años de fuertes inversiones si todo sigue adelante, si el plan se aprueba como está previsto, y luego habría unos años de recuperación de esa inversión adicional, si estos territorios no reciben apoyo desde ahora, probablemente sea su última oportunidad y muchos de ellos tienden a la despoblación. España, creemos, no puede permitirse dejar en riesgo de despoblación el 70% de su territorio. En el 70% de su territorio apenas vive el 10% de la población. Es una situación a todas luces insostenible, incluso por la propia sostenibilidad y existencia material del territorio. No podemos trabajar así, independientemente de que no sea un modelo ni justo ni adecuado ni correcto con estos territorios. Por ello, proponemos al Gobierno, de manera urgente, que estudie un plan especial de actuación previamente a la realización de los presupuestos de este año y previamente a la formalización del plan de recuperación nacional que tendrá que formalizar ante la Unión Europea, con objeto de, por un lado, adoptar las medidas urgentes que sean imprescindibles y, por otro, avanzar en el camino de la Constitución de un pacto de Estado con el resto de las fuerzas políticas. Solventar la problemática de la España vaciada, solventar la problemática del desequilibrio territorial y de la despoblación no es una cuestión ni una responsabilidad solo del Gobierno. Es una responsabilidad de todos los partidos, de Gobierno y de oposición y debemos caminar realmente hacia un pacto que tenga una duración media y largo plazo. Por eso diferenciamos dos aspectos. Un plan de actuaciones urgentes y un segundo punto, que sería caminar hacia ese pacto de Estado. Entre el plan de medidas urgentes que proponemos estaría el programa 130-30, que, por explicarlo sucintamente, sería conectividad a las telecomunicaciones con 100 megas simétricos en todo el territorio nacional y para todos los habitantes, 30 minutos de desplazamiento máximo para poder acceder cualquier ciudadano a un servicio básico, es decir, a la educación, a la sanidad, a la seguridad ciudadana, 30 minutos de desplazamiento básico y, por otro lado, 30 kilómetros máximo de distancia de cualquier localidad a una vía de alta capacidad, recogiendo un plan que el Ministerio de Fomento incluía ya en su PEI del año 2005, de forma que garanticemos con este conjunto de medidas tanto la accesibilidad física del territorio como la accesibilidad en telecomunicaciones. Junto a ese plan 10-100-30-30 sería necesario activar un plan urgente de vivienda. En el medio rural, paradójicamente, aunque estemos hablando de localidades que se abandonan, la vivienda no queda vacía, el vínculo con aquel que se va sigue existiendo y hay realmente que hay que imponer una construcción o una rehabilitación, una habilitación de vivienda para que sea posible el retorno y la permanencia de todos aquellos que quieran estar. Esto va claramente encardinado, o se puede encardinar con los proyectos de recuperación energética del Gobierno, con la economía verde, con el proceso de transición justa. Hay que promover rehabilitación y hay que promover vivienda pública. También creemos necesaria la constitución de una agencia de desarrollo, tomando el ejemplo de las que han actuado con éxito tanto en Escocia como en Laponia como en Francia, en las jaílas escocesas es el más conocido, que se encargue con independencia política de desarrollar estas políticas en el ámbito territorial. También propusimos como medida urgente, dado que se estaba tramitando el ingreso mínimo vital, que éste se modulase de forma que pudiese actuar como potenciador de la permanencia en municipios de menos de mis habitantes o incluso la repoblación para aquellas familias que pudiesen buscar oportunidades de empleo en el medio rural. Creemos que esto es factible, creemos que es no solo factible, sino muy posible, porque en este medio existen muchos puestos de trabajo que no se cubren porque ellos por sí mismos no tienen la capacidad de generar un ingreso suficiente, pero que coordinado con este ingreso mínimo vital sería un aliciente muy importante para poder sacar en la economía esos puestos de trabajo y por parte para las familias que ya pudiesen encontrar una calidad de vida mejor y un medio de vida posible. Eso consistiría en nuestra propuesta de modulación del ingreso mínimo vital. Otra cuestión muy importante y también posible, según se han ido detectando ya en los últimos pronunciamientos jurídicos, es el tratamiento fiscal diferenciado de todos estos territorios. Puede empezarse sin necesidad de recurrir a los impuestos de sociedades o al ingreso o al IRPF, puede ajustarse con una modulación de las aportaciones a la seguridad social, que esa es una cuestión que prácticamente solo depende del Gobierno español sin incumplir ninguna normativa de libre competencia ni de cuestiones que dependan de la aceptación por parte de la Unión Europea. Y en ese conjunto de medidas que estamos hablando como medidas urgentes, estarían complementadas con este pacto que en medidas urgentes comentábamos o proponíamos que se intentase desarrollar en tres meses. A continuación estarían las medidas a medio o largo plazo que deberían incluirse en lo que hemos denominado el Pacto de Estado por el Reequilibrio Territorial y la Repoblación de la España Vaciada. Este pacto entendemos que debería basarse en seis pilares jurídicos o seis referencias normativas que serían, en primer lugar, por el Tratado de la Fundación de la Unión Europea, el artículo 174 que hemos mencionado, también los artículos de la Constitución que nos mandatan para ello. Luego estarían las conclusiones que se obtengan de la Comisión de Reconstrucción que se está llevando a cabo en este hemiciclo o en este Congreso. También estaría el propio Pacto para la Recuperación de Europa que está aprobando la Unión Europea. Sería también de aplicación como cuarto pilar la declaración de Atenas que realizó la OCDE en marzo de 2019, precisamente sobre esta estricta cuestión de la repoblación territorial y el medio rural. Otra estrategia a aplicar como referencia sería la que aprobaron la Red Europea de Desarrollo Rural, denominada Territorios y Pueblos Inteligentes. Y, finalmente, consideramos un sexto pilar importante para caminar en este pacto, que sería el contenido de la Ley 45-2017 de Desarrollo Sostenible del Mundo Rural. Creemos que, apoyándonos en estos seis pilares normativos, el pacto podría caminar con suficiente consenso y poder producir medidas a medio y largo plazo. Hay un aspecto que quiero destacar, que con frecuencia se malinterpreta cuando hablamos de las zonas despobladas o del mundo rural, que es la reducción uniformista del mundo rural o de su problemática a la del sector primario, a la agricultura y la ganadería. Obviamente, este sector es un sector muy importante, es el sector sostén o la trama base que aguanta todo el tejido social actualmente existente, pero es un sector con incapacidad para mantener o para facilitar todo el empleo que se requiere en estos territorios. El sector primario en España representa apenas el 2,4% del PIB y genera apenas el 4% del empleo. Obviamente, este sector, como también comentó uno de los comparecientes en la Comisión de Reconstrucción, este sector por sí mismo y solo no tiene capacidad de atraer a un conjunto de población que, idealmente, o al menos en unas primeras fases, se establecía que el 30% de la población española pudiese llegar a vivir en ese 70% del territorio en vez del 10%. Obviamente, la actividad ha de ser una actividad no limitada al sector primario, sino que ha de ser una actividad plural, con una visión integral de la problemática del mundo rural, con un contenido holístico y deben incorporarse, pequeñas industrias, deben incorporarse servicios, cuestiones que siempre ha habido en el mundo rural y que ahora también reclamamos. Esta visión, digamos, innovadora o plurifuncional del mundo rural es la que realmente corresponde con su tradición histórica y es la que realmente lo hace atractiva, porque la demanda que existe de repobladores son repobladores de un modelo que podríamos calificar híbrido, que son personas, como la mayoría de nosotros, que combinan la experiencia urbana y la rural. El nuevo modelo rural ya no es un rural puro, sino que es una hibridación entre el modelo urbano y el modelo rural, que además creemos que es una hibridación conveniente porque atrae talento, retiene capacidad y hace que el territorio sea competitivo. Entendemos que ese es el camino, o sea, hemos de generar un territorio competitivo con una realidad plurifuncional y el tema es que hemos de realizarlo ya y por eso es la tramitación urgente de esta pregunta. Nosotros queremos que en estos próximos presupuestos ya se constate la voluntad cierta del Gobierno de acometer medidas para solucionar el problema del reto demográfico, para solucionar el problema del equilibrio territorial y la despoblación y se vea ya cuantificado. Porque, como hemos dicho al principio de la intervención, nuestras sociedades están ya un poco hartas de palabras y quieren la realización de acometer hechos en los presupuestos. Nuestros territorios tuvieron un momento álgido en la manifestación de esta reivindicación, que fue la manifestación que se celebró el 31 de marzo de 2019 y de allí mismo salió un documento que tengo en mis manos, que es el documento de la España vaciada, que está entre los documentos que existen de la Comisión de Reconstrucción y que recomiendo que se lean. Ahí están todas las medidas que proponen esos territorios y está también la advertencia que realizaron estas 140 plataformas de 27 provincias, de 11 comunidades autónomas, de que si no se atienden de verdad las décadas de olvido las reivindicaciones de estos territorios, tomarán las medidas que entiendan necesarias para que esto no sea así, porque no estamos dispuestos a dejar ver morir a nuestros territorios. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, señora vicepresidenta cuarta del Gobierno, ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Gracias, señor Guitarte. Buenos días, señorías. Creo que hay un elevadísimo grado de simpatía y complicidad con respecto al análisis, la propuesta, el diagnóstico que usted hace, reflexiones que inciden, que insisten en la idea de que el ámbito rural, la España interior, no solamente puede ser identificada con el sector primario, que hay distintos ejes que permiten una modernización rápida y que, por justicia, por equidad, por futuro, hemos de prestar atención, la atención que se merece, el impulso que se merece a la generación, a la construcción, al acompañamiento en la aportación de alternativas. Pero permítame que inicie mi intervención recordando que hoy, 17 de junio, es el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. En realidad, es imprescindible sentirse interpelados en nuestro país, un país con un 75% de su superficie en riesgo de desertificación que lucha cada año contra la sequía, cada verano lidia con alertas de incendios y alertas por escasez de agua. En un día como hoy, consciente del riesgo de este tipo de fenómenos para nuestro bienestar, nuestro desarrollo, nuestra España interior, comparezco para responder a su interpelación. Señor Guitarte, sabemos que no son problemáticas que discurran en paralelo, son, de hecho, desafíos socioambientales que con gran frecuencia tienen raíces comunes y soluciones interdependientes. Podemos frenar la desertificación, la pérdida de suelo, la superficie boscosa, con medidas que contribuyen a combatir el cambio climático, pero que velan y refuerzan también el reconocimiento de un equilibrio territorial y de los ciudadanos, de nuestros compatriotas que viven en entornos rurales. Una transición que nos obliga a pensar en modelos de desarrollo sostenibles, impulso a la energía renovable, restauración de ecosistemas, medidas de adaptación basadas en la naturaleza, valorización, cuidado y custodia de nuestro territorio. ¿Pero quién hace esto? ¿Quién produce, restaura, cuida, custodia el territorio? ¿Quién genera esa energía? Llevamos demasiado tiempo dando por hecho que las cosas funcionan solas o que resulta indiferente y que no hay un esfuerzo, un acompañamiento, una congruencia en el modo en el que plantean su vida una muy buena parte de nuestros ciudadanos, obviando que el servicio de mantenimiento de los ecosistemas de los que dependemos está íntimamente asociado con el bienestar y el reconocimiento de quienes lo custodian. Hemos vivido demasiado tiempo de espaldas al medio rural de forma insolidaria, tal y como usted denuncia, junto con otros miembros de esta Cámara. Es imprescindible recuperar ese vínculo entre lo urbano y lo rural. Ha pasado demasiado tiempo en el que el despoblamiento y la desatención se ha visto con indiferencia. Primero, se cerraban farmacias, se cerraban escuelas, se cerraban servicios, poco a poco la gente emigraba y llegábamos a esa expresión tan popular y tan sensible, tan delicada, tan controvertida como es la de la España vaciada. El 29 de marzo del año 2019, el Consejo de Ministros aprobó las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, elaboradas con gran diligencia por el equipo del comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico. Diría que con un nivel de apoyo, de simpatía, por parte del conjunto de la población española, extraordinarios. Lo hicieron bajo el mandato de la Conferencia de Presidentes y con la colaboración de comunidades autónomas, ciudades con estatutos de autonomía, entidades locales y una amplísima representación de la sociedad civil. Directrices que ofrecen un diagnóstico compartido, como decía antes, de los desafíos de esa España interior que afronta con indiferencia en muchas ocasiones despoblación, envejecimiento o población flotante. Unas orientaciones a partir de las cuales tenemos que seguir trabajando y que nos sirvieron de referencia fundamental en la Constitución de la Comisión Delegada para el Reto Demográfico y con el impulso, con la creación de una Secretaría General que tiene, por finalidad, por mandato, construir, consolidar, actuar en esa respuesta a la que usted aludía. Nuestras actuaciones deben reflejar esa voluntad de pacto de Estado encuadrando planes de recuperación a corto, a medio y largo plazo y en situación de emergencia como la que tenemos hoy, aprovechando al máximo las oportunidades de financiación europea, tal y como aludía, y las sinergias que la transición ecológica ofrece para la lucha contra la despoblación. Quiero darle las gracias por sus propuestas constructivas hoy, constructivas siempre, que usted nos traslada para la integración de todas estas consideraciones en planes de reactivación económica y salida de la crisis y estamos desarrollándolas. Quiero hacer extensivo este reconocimiento a las múltiples organizaciones de la sociedad civil, al tejido asociativo en nuestros pueblos, plataformas ciudadanas y equipos municipales que desde hace décadas trabajan sin desfallecer en esta primera línea política con respecto a los retos demográficos y la solidaridad. Como usted subraya también, el pasado 27 de mayo la Comisión presentó el Plan de Recuperación para Europa en cuyo diseño España y en particular el presidente Sánchez se han afanado durante semanas para asegurar la ambición necesaria por el bien del proyecto europeo, por el interés de nuestro país. Reparar Europa y prepararla para la siguiente generación es el mandato con el que Bruselas nos invita a trabajar y nos sentimos plenamente identificados y estoy convencida de que así es en su caso también. Y es un planteamiento que parte de un binomio que yo diría que no es casual, una respuesta verde e inclusiva. La transición ecológica ofrece co-beneficios sociales clave para la revitalización del medio rural, la diversificación económica a la custodia del día, creación y fijación de empleo estable en todos los sectores de actividad, nuevas infraestructuras, oportunidades de innovación, construcción de resiliencia y adaptación al cambio climático que generan también oportunidades en la lucha contra la despoblación. La valorización del cuidado del medio genera puestos de trabajo a escala local en ámbitos muy diversos que debemos aprovechar no solamente en el sector primario. No es ninguna quimera. Según datos de la Comisión en la salida de la crisis de 2008, los puestos de trabajo en el sector de bienes y servicios ambientales aumentó en Europa un 20% y son los ámbitos en los que se ha mantenido en los que se ha consolidado esta tendencia. El plan de recuperación propuesto por la Comisión y en cuya aprobación trabaja el Consejo Europeo complementará las inversiones del marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027. Y permítame que le recuerde brevemente algunos de los aspectos clave a los que debemos prestar atención desde esta perspectiva que usted suscita. Hay una facilidad de recuperación y resiliencia con una previsión de 750.000 millones de euros orientado hacia la transición verde y digital, elementos fundamentales para nuestra España rural. Un instrumento de apoyo a la solvencia para movilizar inversión privada que respalde la agenda de sostenibilidad y un paquete amplio de instrumentos para apoyar, entre otras medidas estrechamente relacionadas con el equilibrio territorial, como pueden ser las medidas de cohesión de recuperación en los territorios, medidas respaldadas por el Fondo de Transición Justa o medidas de ayuda a agricultores y zonas rurales en la transición verde. El Plan Europeo lanza señales inequívocas para la recuperación basada en transformación digital, modernización industrial y resiliencia de infraestructuras con apuestas transversales y una proyección clara hacia el territorio, apuestas de futuro y ganadoras si se articulan bien. Y es exactamente lo que queremos hacer en España, siguiendo nuestra agenda en la transición ecológica y la modernización de la economía con una perspectiva de inclusión y solidaridad sociales. Una economía verde y azul que implica educación, formación profesional, empleo verde, ciencia, investigación y más de servicios públicos, cohesión social, impulso a la economía en todos los territorios, frenando la despoblación y el deterioro del medio rural. Un compromiso que forma parte de nuestra agenda, tal y como expresé al detallar la hoja de ruta que presenté en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en febrero y que refrendé recientemente en la Comisión de Reconstrucción Social en la que nos volvimos a encontrar y a cuyos trabajos usted aludía con acierto hace unos minutos. Espero que las conclusiones y recomendaciones esta Cámara respalde unas iniciativas de estas características, una hoja de ruta que se ve avalada por la orientación del Paquete de Recuperación Europea. Este otoño queremos presentar ante la Unión Europea nuestro Plan de Recuperación y Resiliencia, integrando las prioridades de reto demográfico en todas las líneas relevantes a las que usted aludía, ahora referencia a ellas. Una presentación del acuerdo en el que debemos constituir o debemos tomarlo como un punto de partida fundamental para la integración del debate en los presupuestos, para las líneas de actuación de este Gobierno en el tiempo por venir. Unas orientaciones de la recuperación en las que el medio rural debe ser punta de lanza en los planes de adaptación al cambio climático, protección de biodiversidad, restauración ecológica, gestión sostenible del entorno, valoración de espacios protegidos, pero también, como usted indica bien, en comercio, en servicios. Debe ser una reconstrucción en la que la resiliencia ambiental y socioeconómica con ese refuerzo del escudo social que supone el ingreso mínimo vital y que podría permitirnos un blindaje de servicios públicos, un blindaje de retornos, de sueldos, de salarios, de modos de vida compatibles con la vida en el ámbito rural que nos puedan facilitar contribuir de manera complementaria a esa cohesión social y territorial a la que aludía. Un pacto transversal para luchar contra la despoblación y afrontar el reto demográfico que impulse la digitalización de la sociedad, también en el ámbito rural, la modernización de la economía, también con diversificación de actividades, incluida la industrial y la administrativa, completando la conectividad del territorio a través de infraestructuras, a través de servicios, a través de esa conectividad digital de la que hablábamos, promoviendo la economía en las zonas más afectadas por el declive demográfico, con tres ejes principales. En primer lugar, la digitalización, a la que usted aludía con la plena conectividad de Internet y telefonía móvil en todo el territorio. En segundo lugar, la recuperación económica, reactivando de modo efectivo la lucha contra la despoblación a partir de la industrialización, las comunicaciones y los servicios que completan esa actividad en los sectores primarios a los que aludíamos antes. Y en tercer lugar, cómo no, la vivienda y las infraestructuras, viviendas rehabilitadas, viviendas de calidad, viviendas en alquiler para que no se conviertan nuestros pueblos en nichos abandonados, en nichos envejecidos en los que la calidad de vida resulte mucho más complicada. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Guitarte Gimeno. Gracias. 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 Bueno, pues, mostrar mi satisfacción por escuchar las palabras que ha dicho la ministra. lo único que haría es transmitirle que efectivamente todo eso que ha comentado hace falta, lo que a mí me transmiten todos nuestros conciudadanos es que hace falta decirlo y hacerlo. Hace falta ponerse ya a trabajar con inversiones reales y que realmente se vea que hay una voluntad política de actuar. Lo digo porque estamos viendo anuncios en sectores del automóvil, del turismo, en muchos otros sectores y no estamos viendo nada respecto a esta problemática que es muy importante, tan importante como las otras. En relación con esto, pues, por ejemplo, se podría evidenciar que hay una voluntad de actuar si se iniciase a modificar el vigente PIDBI, el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, modificarlo para ir, como se ha ido reiteradamente proponiendo, a una estructura amallada de las comunicaciones, abandonando el problema radial que es el germen de muchas de estas situaciones de desequilibrio territorial y de despoblación. Pero, claro, cuando no se manifiesta ni siquiera la voluntad todavía de modificar el Plan de Infraestructuras, difícilmente es creíble que estemos o que queramos ir hacia una estructura amallada. Ahora están anunciando muchos sectores, entre ellos el sector de la construcción, la necesidad de, para salir de la crisis, volver a reinvertir en infraestructuras. Invertamos en las infraestructuras que generarían esa España amallada. Salgamos a la vez cambiando de modelo de desarrollo. Ese sería uno de los aspectos. Ahora también estamos comentando la necesidad de producción industrial nuestra, de volver a tener una soberanía en determinadas industrias. Ubiquemos esa producción estratégica en los territorios de la España despoblada. Quiere decir que hay muchas cosas que puede hacer el Gobierno. Las anunciadas descentralizaciones de sedes administrativas. Empecemos a descentralizar sedes administrativas y de empresas públicas que generen empleo en aquellos territorios a los que vayan. El ferrocarril tradicional. Vivimos la aparición del AVE como siendo los más modernos del mundo. No nos dimos cuenta de que estábamos generando unos vacíos internos que lo que hemos hecho es conectar muy bien unas pocas grandes ciudades, pero dejar abandonado el ferrocarril convencional, que es el que realmente estructura y vertebra el territorio. Hemos de hacer un esfuerzo por hacer un ferrocarril convencional moderno y competitivo para pasajeros y mercancías y que vertebre también con una estructura amallada todo nuestro territorio. Simplemente es eso. Hemos de pasar a actuar y hay muchos campos en los que se puede actuar sin necesidad tampoco de grandes inversiones, pero hemos de ver que se inicia ya la actividad. Más cuestiones al respecto. Nosotros venimos reclamando que igual que la sociedad ha sido capaz y los legisladores de aplicar a casi toda su producción legislativa una perspectiva de género o una perspectiva de equilibrio de transición justa o de movimiento ecológico, se aplique a toda la normativa también una perspectiva de equilibrio territorial. Es decir, que cada acción, cada normativa que produzca el Gobierno o el legislativo sea evaluada previamente respecto a cómo va a repercutir eso si perjudica o beneficia el equilibrio territorial. Probablemente con una precaución como esa nos habríamos evitado graves problemas que han devenido precisamente de la propia actuación del Estado. El gran causante de los desequilibrios territoriales ha sido precisamente la acción del Estado. Por eso le corresponde ahora actuar de forma que corrija esos desequilibrios y tengamos una sociedad y un territorio y una cohesión territorial similar a la de nuestros países del entorno, similar a la de Francia, la de Mania, la de Italia. Nadie ha permitido que fuese el propio Estado el que incitase procesos de abandono, por ejemplo, con los cierres de las casas cuartel en muchas localidades. Y cuando el Estado empieza, sus servicios empiezan a abandonar el territorio, es el ejemplo que sirve de demostración a la población y la población camina detrás del abandono del Estado. Eso lo hemos de corregir y no hemos de consentir que ni se vuelva a suprimir ningún tren ni se cierre ninguna escuela. Hemos de decir hasta aquí hemos llegado, nos plantamos y a partir de aquí cambiamos y vemos que todo esto son servicios con una alta componente social a los que tiene derecho la población y a los que hemos de exigir que se mantengan. Muchas gracias. Muchas gracias. Para concluir el debate tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta Cuarta, ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Gracias. 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 Señor Guitarte, muchísimas gracias. Mientras la escuchaba estaba pensando que hace poco más de cinco meses celebramos la sesión de investidura y que de esos cinco meses con las limitaciones, la emergencia de la respuesta a la crisis de la COVID-19 nos han limitado mucho el espacio y a pesar de todo afortunadamente hemos podido aprovechar el trabajo también de la legislatura anterior y constituir esa comisión delegada del Gobierno en cuya primera reunión participó el propio presidente para hacer frente precisamente al reto demográfico y es verdad que nos queda muchísimo por hacer, usted lo señalaba, pero creo que contamos con algunos de los ingredientes más importantes que es voluntad, compromiso y un diagnóstico esencialmente compartido por el conjunto de la Cámara que son quizá las piezas más preciosas para poder tener éxito en esa tarea que nos queda por delante que es activar todas las palancas complejas, estructurales, transversales para poder ofrecer una realidad distinta. Usted apuntaba algunas de las líneas maestras que recogía al hablar de digitalización, de recuperación y reactivación económica y de vivienda e infraestructuras. A tal efecto quiero confirmarle que trabajamos ya con los distintos departamentos ministeriales incluido el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana precisamente para dar respuesta a algunas de las cuestiones que hemos planteado que ha planteado usted y a las que yo aludía. Permítame hacer algún repaso de algunas de las cuestiones que sí creo que son llamativas, que forman parte de la prioridad inmediata y con las que nos gustaría poder llegar con mucho recorrido hecho a la conferencia de presidentes que tiene por finalidad el aprobar ese plan nacional, ese pacto de Estado por la respuesta al reto demográfico de nuestro país. en primer lugar aquello que tiene que ver con la digitalización, con la conectividad, la plena conectividad de internet y telefonía móvil completando la cobertura de 30 mbps para el 12% de la población rural que aún carece de esta conectividad y acelerando la extensión de la fibra óptica con la intención de poder alcanzar este objetivo en 2022. Trabajamos con el Ministerio de Economía y Agenda Digital, contamos con proyectos ya avanzados el 75% de ellos en zonas rurales y queremos eliminar esta brecha definitivamente para el año 2025 incluyendo una extensión importante del 5G sin generar desigualdad. Queremos asimismo trabajar en el impulso del uso de las tecnologías digitales en el triple plano social, económico y de las administraciones públicas. Hemos hablado de escuelas conectadas pero nos faltan completar aspectos fundamentales de servicios conectados, servicios de asistencia geriátrica, servicios de asistencia social, servicios médicos, servicios de comercio. El medio rural debe aprovechar dadas sus condiciones de accesibilidad física la digitalización en muchos de estos ámbitos que se deben completar, cómo no, con ese trato día a día, cotidiano, cara a cara, personalizado para no quedarnos solamente en aquello inmaterial que ofrece lo digital aprovechando sus ventajas pero limitando sus impactos negativos. Con respecto a la recuperación económica creemos que el impulso a la industrialización de base local y enfocada a tres temas claves como son digitalización, transición energética, impulso de industrias verdes en el medio rural pueden ser una buena manera de entrar de manera flexible e innovadora en esa reactivación y diversificación de actividades económicas. creemos que un plan de apoyo al comercio minorista en el ámbito rural es fundamental para preservar esa capacidad de bienestar en nuestras comunidades locales, favoreciendo el desarrollo de nuevos modelos de negocio, la cobertura comercial del territorio, la conectividad y la generación de redes locales. Pensamos que el impulso del turismo sostenible y seguro en un momento particularmente extraño, peculiar, en el que el incentivo al turismo nacional junto con esa limitación temporal del turismo internacional pueden ofrecer oportunidades muy interesantes sobre las que abundar, sobre las que construir el aprovechamiento de recursos naturales, culturales y patrimoniales del interior con un gran potencial para la diversificación económica y su consolidación. Como no, la convocatoria de proyectos pilotos de innovación social de dinamización en el tercer, en el medio rural o el impulso a la vivienda, como decía antes, en el contexto del desarrollo de la agenda urbana, de la rehabilitación urbana en zonas prioritarias para el reto demográfico. Muchas miradas se están volviendo hacia el medio rural, más después de esta terrible crisis que hemos vivido. Por ello, desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico avanzamos en la dinamización de un mercado inmobiliario prácticamente inexistente en el medio rural, impulsando la rehabilitación de la residencia ya construida, la recuperación de prácticas tradicionales, favoreciendo el ahorro, el aprovechamiento de las renovables y la reducción de emisiones y facilitando la promoción de un parque público de alquiler junto con nuestros colegas del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.